¿Dónde está la compañera Alejandra? Sí es que a mí me da pena que los hombres a veces no van a comer. Discúlpeme la palabra, aculerados. Siempre las mujeres son las que están enfrente defendiendo un techito. ¿O será que no tienen marido estas mujeres? ¿Ah? ¿Por qué siempre mandan de cañón a las mujeres? Y que a mí no me gusta. Sí pocas veces aparecen los hombres. A mí no me gusta, y discúlpeme, cuestión de monte. Yo traigo las cosas de monte, que para ir a pedir un trabajo, la mujer también tiene que andarle consiguiendo trabajo al hombre. Aquí es el Entegucigalpa. La mujer llama, oígame, ¿me le puede conseguir trabajo a mi marido? ¿Y de qué trabaja? No, de lo que lo ponga. ¿Y dónde está? Aquí está acostado, panza arriba. Los hombres no somos así, hombre. Hay que reaccionar. Los hombres no somos así. Un hombre tiene que buscar siempre que hacer algo, o proponer, o si no quiere trabajar, ingeniarse a generar algo. Pero mire estas mujeres, claro, lastimosamente ellas están en un terreno que no es de ellas. Las van a sacar. Pero esa es la desgracia. Yo no sé si en otros países se hará un desalojo en Francia. Un informe especial. En Italia. Sí, hay desalojos, pero no creo que en estas condiciones, como viven estas familias. No, hay alternativas. Se presentan alternativas. Claro, o sea, se desaloja a las personas, pero se les busca una solución también de la mano. Así es, así es. Pero estas personas, no, estas son las casas que muchos dicen, no, es una, un bajaré. Sí, pero es una casa de ellos. Ahí duermen, ahí viven y ahí han vivido durante muchos años. Es su hogar. Pero lastimosamente aquí. Pero han construido un hogar en un lugar que no les corresponde. Correcto, que no les corresponde. Hoy el señor va a vender. Le corresponde a él. Le corresponde a él. Le benefició por muchos años. Así es, así es. Pero aquí quizás las autoridades de la alcaldía podrían ayudarle de alguna forma a reubicar a estas familias por los niños, sobre todo porque vean la situación de ellos. Aquí somos perros y exageramos siempre a que todo el mundo resuelva. Claro. Mire, aquí hay gente, aquí hay gente vividora, que tiene suficientes terrenos y que los ha obtenido así de manera, ¿sabe cómo? Panda. Sí, invasiones. Que se dedican a eso. Ajá, invasiones. Se dedican a eso. Pero a esta gente no le ayudan. A esta gente no le ayudan. O sea, si aquí la alcaldía se podría hacer que todo el que quiere una casa le va a dar una. No, sobra. No, la pasarían vendiendo. Sí, la pasarían vendiendo. Daría negocio. Daría negocio la gente. Bueno, sentimos mucho por esta situación, pero tenemos este, estos mensajes son importantes. Así es, gracias.